Puta, que mal, carajo, jugamos No digas así, dame buen pase, mierda Eh, que chucha pasa Podemos jugar al fútbol, carajo Puta madre, Jairo, ¿por qué serás tan huevo? Mal, marcando el carajo Golazo Gol, gol, carajo Golazo, rigoteo de barco Así nomás Así nomás Tanta huevada, carajo Está bien, igual puede empatar, la cosa es que empaten No, ya, con este gol se abre bastante partido Nadie pensaba que iba a venir un gol tan rápido Hombre, me lo debo atacar, pero a Alianza se va a replegar un poco Hombre eso, pero a Alianza le conviene eso, es fácil Más bien, a Alianza no le convenía que a Alianza se meta atrás Pero me guarda defendiendo feo Marcos es todo Marcos es todo Marcos es todo Puta, billar, weón Plin, con chasumal Bueno, y la bandera Sí Pero todo lo hace Barco, weón Porque mire cómo se estira el palo Exactito Lo deja solo frente al arco, weón Barco tiene o gol o pase de gol todos los partidos, weón Esto fue un pasesazo, weón Todos los partidos tienen o gol o pase de gol Barco Siempre Así es viejazo, weón Así es viejazo Lentazo Lentazo, weón Te lo juro que es lentazo porque yo lo he visto Pero tiene presencia, weón Se para, es fuertazo Tiene una super técnica que le da segundos de ventaja, weón Que al día uno lo puede compensar por su técnica Por todo eso, weón Siempre tiene gol o pase de gol Quieras o no, weón Te aburra que sea viejo Mira, mira, mira lo que hizo Melgar, weón ¿Viste? Se lo llevó Golazo Genio Crack Puta, esto, weón Esto es frío, weón Esto es frío, weón No, esto es frío, weón Es frío, pero mira, weón Es frío Si, le acabo Me agarro cuando mal También veo cuando esperaba que me agarro de mal Yo sabía que me agarro de mal No pensé que agarro tan mal tan rápido, weón La embajada Tan bajada Tan como que una bajada mental No, pero mira lo que hizo Barco Cualquier otro juego delantero peruano la cagaba, weón Por el estadio, por la gente, la cagaba, weón La engancha Barco se fríazo, fríazo Tiene un enganche que es lentazo Pero no lo ubican, parece El enganche salió perfecto, ¿no? Siempre es el mismo enganche Lo hace lento Pero tiene un cambio de pie Que parece que siempre pasa Ahí la cagó este La acabó Melgar Rini De tanto tocar Que chucha hizo ahí perejuez, weón Que es el peor refuerzo de Melgar Mira, mira, mira Con la pierna derecha Engancha Ah, hizo así Tiene como una jalada Que es lenta Que es como la planta del pie Que ni le salió tan bien, ¿eh? No, para su técnica Mira, ahí hizo una jalada buena Mira, esa jalada Esa jalada, la segunda Dos, dos, dos jaladas La primera fue haciendo más Pero ahí tiene una jalada con la planta del pie Esta es la primera, peta Ahorita va a ser la primera La primera Esa jalada ahí Esa jalada ahí Esa segunda jalada parece que huevea Pisa la pelota y avanza No, están dividiendo mucho Melgar Rini Feo, weón Está jugando feo Melgar Rini Eso es lo que quiere Alianza, ¿no? Pero Barco es mal No es tan rápido Pero gana Pero gana ¿Por qué? Ay, Barco, ¿por qué no eres más joven? Con inteligencia, la verdad Sí, 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 sí Barco hace eso, pego A pelgar, mira cómo juegan Melgar Rini No sé si es de Lorenzo o de Lavallén Pero bien abiertos juegan esos huevones Abiertazos Se quieren copiar independientes de Valle Buena jugada Un poquitito de buena jugada Un toque más Con más confianza en medio Y ya es patada y voltea, weón ¿Sabes qué? Yo creo que Campos No da seguridad, weón Sarabia era tomado, ¿no? No da seguridad a Campos No da seguridad a Campos Revenó solo como que a Sarabia Al selectivo Claro, weón Es que Sarabia es mejor Es más rápido Es técnicamente mejor también, ¿eh? ¿Sarabia? Sí Técnicamente mejor Creo que no es muy alto es lo malo Puta, qué malo, carajo Jugamos No digas así Dame buen pase, mierda Vuelve a Melgar Solo Solo No, ¿qué pasó? No jugué de acción, nada Era de bolo, weón No, ni una de Melgar está reclamando, weón Ni una de Melgar está reclamando Se ha empujado, pero sí Se ha empujado, pero sí Ah, sí, le mete falta Le mete falta, le mete falta Uy Casi Ahí ya te llegó, ya Ya Era más rápido, chaval, no jugó Era más rápido, chaval, ¿eh? Arrugó, chaval Arrugó, arrugó, arrugó Bueno, bueno Estábamos, qué feo marco en los centrales de Alianza, weón Mira a Ramos y Bill O bueno, Bill ¿Dónde está Ramos, weón? No está Ramos Está Ramos adelantadaso No, estaba con Bill, estaba con Bill Pero Ramos es central derecho, ¿o no? No, lo sé No sé A que se me echan Eeeh, qué chucha pasa Podemos jugar al fútbol, carajo Es decir, Ramos también que se vaya el próximo año de Alianza Puta madre, Jairo, ¿por qué serás tan weyvón? Oye, Jairo estaba solo, weyvón Adelantado, adelantado Pero, ¿por qué no mete gol igual, weyvón? Que tiene que estar adelantado Siempre hay pecho frío, Jairo Cuando tiene que hacerse notar la caga Mira lo que hace Barco, weyvón Mira lo que hace Barco Mira lo que hace Barco, weyvón Se saca entre tres Y es puta súper mayor No puede inspirar, weyvón No tiene un ojo pinchado, creo Bueno, gente, Alianza va ganando 2 a 0 Dos goles tempraneros Me encanta cómo vi el partido del Chicho Salas Pero definitivamente falta trabajo Falta más Alianza está descuidando la defensa Melgar es un equipo que Que hoy día está jugando bien padre, ¿no? Alianza y Melgar están jugando mal los dos Pero Melgar empezó balazo Fue unos primeros 10, 15 minutos No sabía, parecía que estaba en otro En otro partido Y Alianza simplemente Fue vemente Y fue Bastante Insidioso, ¿no? Tuvo un mérito de Alianza en el empate Algo de mérito en el final Por atacar, ¿así? ¿Qué tiene que ver eso? La cosa es que ganó Porque tuvo algo de mérito Para mí, para mí, para mí Para mí el partido fue chato, malazo Recontra aislada Esa última jugada, también, ¿no? O sea, no es que Alianza estaba atacando El que metió el ganaba Mucha suerte El que metió el ganaba Mucho calor Mucha champa en la... Ese partido Le ha dado la oportunidad de ganando esto Pero los equipos grandes ganan en esos partidos Pues si van, es normal Rarazo, rarazo Rarazo Los equipos grandes siempre ganan en esos partidos En provincia, contra equipos Si siempre lo ganan, es normal El problema es el partido de acá Lo bueno es que creo que Alianza gana Pero igual no sé si gana los siguientes Ah, no, Alianza está jugando hasta las huevas Alianza tiene mal equipo Podría ayudar un poquito Alianza tiene mala defensa Ramos es lento Vilchas tampoco me convence Laos nunca me convenció por su lentitud Perú si cumple en Liga 1 De ahí nomás Bayón es lento Concha nunca asume Nunca asume No sé si es volante mixto Volante creación Volante de marca No sé qué escuchar Ahorita está de mixto, creo Pero siempre es mixto Pero nunca hace ni bien lo uno ni lo otro El siguiente partido es San Martín Que está muerto El único mejor El único bueno de Alianza para mí es Barco Que a sus 38 años Mete un gol Y mete un pase de gol Y mete un pasesazo de gol Para Concha Que fue upside por unos milímetros Siempre tiene Si gana tampoco es tan mal Ahora Acabo el primer tiempo gente Venimos con el segundo tiempo Para la biorexión Pero Tampoco es que Alianza esté seguro Para ganar Para mí no Melgar mete un gol Y Alianza empieza con los muñecos No tiene buen equipo Alianza No tiene buen funcionamiento Alianza para mí No sé Bueno gente Venimos Dale Barco Vamos 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 crack Uy Barco se le está limito Creo Buena Alianza Buena Alianza Buena Alianza Puta Madre Ayuda mucho Alianza Barco Siempre puede meter gol Siempre puede ser Juevón ¿Qué hizo? ¿Quién quiso hacer barco, huevón? ¡Puta mar! Iba a ser un golazo. Un golazo a los Pizarro, ¿ah? ¡Uy, me puso mal Chicho! ¡Jodas! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué votan a Chicho! Quería esto ahí también, te entieras, ¿no? No, ya cuando me votan hago el chongazo, pedo. ¡Hago el chongazo! Estoy pidiendo tiempo. ¡No, está que eso de que tengo tiempo! Chicho, ya eres entrenador, Chicho. ¡Tranquilo, Chicho! ¡Puta, se alocó Chicho, huevón! Se alocó Chicho, huevón. ¿Pero por qué Chicho me vota? ¡Tranquilo, Chicho! ¡Ya fue! ¡Claro, muy bien andé! Regresa, no toca, no toca muy bien andé. Yo hablo de que hacía Barco. ¡Qué simple es Barco para jugar, huevón! ¡Qué hacía Barco ahí! ¡Qué simple es Barco para jugar, huevón! ¡Siempre está ahí, vamos a José! ¡Espera, gana, gana Barco! ¡Uy, pero por viejo no ganó, huevón! ¡Por viejo, no, no! ¡Se cayó! ¡Porque era mejor, porque técnicamente hizo lo correcto, solamente que el físico ya no es el mismo, huevón! ¡Me cayó Barco, dio pena, no, huevón! ¡Mare, me da pena porque es bueno, huevón! ¡Si fuera a mano me dio el pinche, pero es buenazo, huevón! ¡Gol de Melgar! ¡Gol de Melgar, sí! ¡Uuuuh! ¡Falló, gorda, casar! ¡No, no va a ser nada, bro! ¡Ya falla! ¡Ya está bien! ¿Cómo podrías no renovarle en contrato tal vez al mejor jugador de alianza en el año? ¡Eeeeh! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! No, ¿pero no le metió un patagón en el piso? ¡Para la pelota! Bien sano la bandera a veces, ¿eh? ¡Oh, mierda, eso no fue falta! ¡Oye, sí! ¡Ey, me lo rodí en la cara! ¡Para mí fue falta, ¿eh? ¡Para mí fue falta! ¡Yo lo hubiera hecho igualito, ¿eh? ¡Para mí fue falta! ¡Para mí fue falta! ¡Es más, me gusta Tanzano, ¿eh? ¡Me gusta cómo juega, ¿eh? ¡Bien, bien bañoso, pero... ¿Rajos? ¡Tanzano! ¡Tandazo! ¡Tandazo, tandazo! ¡Tanzano! ¿Quién ha hecho eso Tanzano? ¡Tanzano! ¡Tanzano, eh! ¡No se pedió que tenía cara de risa Tanzano, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¡Puta, Oslin, ¿por qué harías esa huevada? ¡Carajo! ¡Jugámonos, el David Rodríguez, Juan! ¡Carajo! ¡Le empatea al arco! ¡Bien, el David Rodríguez, ¿eh? ¡Dale a Marcos! ¡Dásela! ¡Palo! ¿Por qué serás malo? ¿Por qué serás siempre pajero, weón? ¡No tiene gol! ¡No tiene gol! ¡Lo que dice fue de puta madre! ¡Está bien, pero no tiene gol, Iván! ¡Admítelo, peón! ¡Ah, pero admítelo, peón, admítelo! ¡Juega bien, todo lo que no tiene gol! ¡Fue un alabatero sin gol! ¡Hasta para eso, mira, tenía toda la confianza para meter gol, pero ni le sale eso! ¡No, no, no! ¡Vuelve a ser un golazo, weón! ¡¿Un alabatero sin gol?! ¡No, no, no, no! ¡Si era un buen tiro, era gol! ¡Fue un... ¡Madre contra la buena definición, weón! ¡Si era un buen tiro, era gol! ¡No, no, no patea bien! ¡No, yo me refería a que estaba en una buena posición para meter un gol! ¡No tanto, ah! A mí casi lo confiarte, casi metió un golazo. ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Ya, querías tu gol, pero bueno! A esa cita le aplaudo porque lo metiste a la... Pero siempre juega igual, siempre juega igual. Siempre juega igual a David intentando. ¡No, es malo, es malo! ¡Es malo! ¡Agarrió confianza y comenzó a hacer todo esto! ¡Es malo! ¡Es malo! Bueno, gente, este... No creo que haya mucha gente. No sé, alianza ha ganado 2 a 0, este... ha sido un buen partido. Creo que... Aunque Iván dice... No te gusta el partido, dices, ¿no? Sabía qué iba a hacer. Ya, no me lo esperabas. Este teatro lo predije antes. Un partido bien feo. ¿Qué? ¿Esperabas un partido feo? No hay preguntas, chulo. No hay preguntas. Bueno, yo sí vi un buen partido. Creo que la alianza dominó los primeros 15, 20 minutos. Por la música, por la música. De ahí creo que... Manejó el partido. Y la verdad que no esperaba tan poco de Melgar. No esperaba tan poco de Melgar. Yo esperaba poco, pero no tanto. No, pero poco. Así de Melgar. No pensé que iba a regalar. 25 minutos del partido, weón. Lo regaló. Por eso a Mónica se le gana si no fuera por la... Y entiendo por qué Cienciano también le empata en los últimos minutos. Es un equipo que está en bajada, como tú dices. Pero alianza tampoco es que sea un equipo... Yo todo lo dije antes. Bueno. Todo lo que tenía que decir lo dije antes. Eso sí lo dijiste. Sabía que el partido iba a quedar 2-0 alianza. No, no, no. Tampoco sabía, weón. Tú viniste pensando que Melgar ganaba, weón. No, no, no. No sabía. Quería el empate, pero más seguro de que Melgar ganara. No sabías, Iván. No pensabas que el alianza iba a ganar porque el alianza viene jugando mal, weón. Hasta yo me he sorprendido, weón. Hasta yo. Yo me he sorprendido que el alianza ha ganado porque el alianza viene jugando mal. Contra Steyn mereció hasta empatar. No mereció ganar. Y ahora ganó. Y ahora ganó y mereció ganar, ¿no? Porque aprovechó los errores de Melgar. Melgar iba a jugar muy mal. Bueno, gente. Nos vamos. Vean las video-reacciones. Vamos a hacer video-reacción. Programa. Lo que sea. LCO-REO digital. Chau. LCO-REO.